En el colegio conocimos a los grandes héroes de la patria sobre sus batallas, sus victorias y sus ideales. Y después de tantos años, nuevos héroes aparecieron. Y al igual que hace 200 años, siguen peleando con audacia, perseverancia y creatividad. Y nosotros nos sumamos a la batalla, porque en Caja Ica sabemos que ustedes son los héroes del Bicentenario. ¡Arriba Perú! Caja Ica